Sotro Mifu ha llegado a nivel físico con ritmo de competición, un futbolista que lo ha jugado todo en el Extremadura. Y sobre todo lo que vamos buscando, ese futbolista de calidad, que nos puede dar ese último pase, y él cumplía con esas cualidades. Ha caído en el grupo perfectamente, es un chaval joven, con muchísimas ganas, con muchísima ambición, y es verdad que viene de una situación complicada, lógicamente, el Extremadura, que todos conocemos. Y yo pienso que al final es un futbolista que nos va a aportar mucho, al igual que todos los que están ahí, pero buscamos ese futbolista que nos pueda dar ese último pase y entendemos que él no lo puede dar. A mí, sinceramente, con el tema de la plantilla, no me gusta catalogar a nadie de titulada ni suplente, evidentemente todos son importantes, hay futbolistas que tienen un rol más importante que otro al final, porque ellos mismos son los que se lo terminan ganando en el campo, pero para nosotros es un futbolista igual que cualquier otro, que seguro va a tener su momento, seguro que nos va a aportar cosas y que creo que te estoy diciendo todo lo que venga a sumar, para nosotros es beneficioso.